Teniente Kerrigan presente. ¿Y ahora qué? ¿Magistrado? Digo, comandante. ¿Cómo quieres que te llame? Te diviertes fácilmente, ¿eh? Me alegro de que Jim me ayudara a llegar hasta Mench. No sé qué haría sin él. ¿Las gafas? No me hacen nada. Hace tiempo que no llevo un traje para entornos hostiles. ¿Desde cuándo tienen todos estos brillitos? Valeria nunca me cayó demasiado bien, pero tengo que admitir que sus chicos crearon unos juguetes muy chulos en el laboratorio. Recuérdame que le dé las gracias a ese tal Raigel. ¿Con lo que cuestan estas alas podrían haber incluido un dispositivo de invisibilidad? Me recuerda un chiste de la academia. ¿Qué es un fantasma visible? Un cadáver. Está bien volver a ser humana, pero te cuesta decidirte, ¿verdad, Blizzard? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un Shelnaga? Eso sí que tendría gracia. No tienes buen aspecto. ¿Te preocupa algo? Ah, recuérdame que no vuelva a preguntártelo. Sí, la idea de un ultralisco robótico es una locura, pero ¿y lo bien que queda? Por cierto, no es pelo. Son tubos. Yo soy el enjambre. Oh, perdón. No es fácil sacarse de la cabeza los pensamientos de toda una raza alienígena, ¿sabes? Evolucionar. Sobrevivir. Ah, esto me va a costar. Entendido. Justo lo que estaba pensando. Fácil. Entendido. Vale. Avanzando. Correcto. Hay trabajo que hacer. A por todas. Cubriendo terreno. Esta presa es mía. Reforzad el ataque. Yo valgo por un ejército. Objetivo identificado. Hora de ajustar cuentas. Yo me encargo. Será un placer. ¿Cuánto tiempo? Te doy la bienvenida. ¿Una nueva misión? Entendido. Hora de pasar a la acción. Procesando diagnósticos. Sembremos el caos. Prueba de rendimiento, ¿eh? Como en los viejos tiempos. ¿Qué te parece si llevamos estas alas a dar una vuelta? Lo estaba esperando. Cualquiera diría que un traje diseñado para entornos hostiles estaría mejor aislado. Estoy empezando a aburrirme. Cuando bailo, bailo para ganar. Una vez vi este baile en la UNN. Nos vemos luego. Adiós. Hola. ¿Sí? Lo siento. Uf, uf. Culpa mía. Eh, gracias. Te lo agradezco. Eso ha estado bien. Bonita jugada. Hay que ver. Debería acordarme de algo como tú. Por el enjambre. Organismo Abathur sirve a la reina. No soy tu reina. A ver si se te mete en el exoesqueleto. Artanis, ¿eres tú? Alguien ha estado tomando vitaminas. Alégrate de que no sea la reina de espadas. Anda por aquí cerca, sabes. ¿Tú qué eres? ¿Una especie de dinosaurio, Zerg? Sí. Siempre consigo esencia cuando lucho contigo. La reina de espadas. Tengo ganas de volver a luchar contigo. Ni hablar. Sé que me acordaría de un bicho tan raro como tú. Espera. ¿Tenemos un pez en el equipo? ¿A quién hay que informar sobre esto? No lo haces mal, chico. Sígueme. Tu cara me suena. ¿Te conozco de algo? Bla, bla. Kerrygan. Lo única e inimitable. Tú y yo juntos, Jim. ¿Estás listo? Siempre. ¿Estás lista, cariño? ¿Lo preguntas en serio? Ya no soy tu enemiga, Tassadar. Las cosas han cambiado. Sí. Ahora emites un brillo morado. Las cosas han cambiado mucho. No te conozco, alienígena, pero lo dudo. Ha pasado mucho tiempo, reina de los Zerg. ¿Cuánto más crees que puedes aguantar esta lucha? He que lo digas. Aunque ya no soy Zerg. Ponte al día. ¿Taikus? Oh, no me lo puedo creer. Bueno, ahora me alegro de que te infestaran. Taikus, cielos. ¿Qué te han hecho? Vaya, qué ironía. Zagara, si eres tan dura y cruel como recuerdo, esto debería ser fácil. Sin ninguna duda. Mi reina. Ni de lejos. ¿Zeratul? Oh, vale. Esto podría ser divertido. Tú y yo tenemos conceptos distintos de la diversión. Kerrygan, espero que tu ira no se convierta en un obstáculo. Las chicas necesitan desmelenarse de vez en cuando. Mantén esas garras lejos de mí. Ya estoy más que harta de los Zerg. He terminado con vosotros. Buscaos a otra reina. Parece que estamos en el mismo equipo. Nos vamos a divertir. Vamos a exterminarlos. Genial, eres tú. No te interpongas en mi camino. ¿O sí? A ver qué pasa. Claro, ¿por qué no? Venga, estoy lista para dar caña. Todo controlado, no te preocupes. Venga, manos a la obra. Cuando bajen las puertas nos tiramos a la yugular. Bueno, ¿listos para la acción? Se acerca la hora. Todo listo, ¿verdad? Hagámoslo. Oh, sí. He estado en situaciones mucho peores. Tú vas después de Minsk. Sí, sí. ¿Por qué no te vas a molestar a otro? Esto promete. ¿Le das besos a tu madre con esa boca? Adecuado. Nada puede detenerme. Debo admitir que eso me ha gustado. Muerte confirmada. Tú la llevas. Ah, venga ya, necesito un desafío. ¿Qué era eso? Mucho principito malcriado veo por aquí. Mejor tú que yo. Ahora te toca ser fantasma un rato. A mí me sienta mejor, Rubita. Que te diviertas en el Cala, o lo que sea que tengáis ahora. Jim, no, yo nunca… Eso por copiarme el estilo. Nunca te interpongas en la misión de un fantasma. Seratul. Seratul. Se me hace raro estar en el bando contrario. ¿Eso es todo? Suena bien. Equipamiento recibido. Mejoras, ¿eh? Pues no me importaría. Me encanta. Estoy deseando usar eso. Puedo leerte la mente, ¿sabes? ¿A qué esperas? Estas alas no están solo para decorar. Mira, te he encontrado un amiguito. A por ellos, Robolisco. Programada para matar. Energía desatada. Activando sobrecarga. Sobrecargando condensadores. No me puedo mover. Victoria para nosotros. Misión cumplida. Buen trabajo, equipo. El enemigo empieza a ceder. Me alegra tenerte a mi lado. Gracias. Lo necesitaba. Buena curación. Gracias. Me ha salvado la vida. Buena jugada. Bien hecho. Estoy lista para el siguiente asalto. Me estoy quedando sin mana. No tengo suficiente mana. Tengo poco mana. Necesito recargar. Ya, claro. Eso no va a pasar. No. Estoy viva. Gracias, ¿de verdad? Ya he vuelto. Vale, eso duele. Será mejor no repetirlo. No hay tiempo que perder. Lo estaba esperando. Volvamos a la carga. Ahora mismo echo de menos la regeneración, Zerg. Lo que sea por acabar contigo. Ha merecido la pena. Te lo agradezco. Los tenemos contra las cuerdas. Rematadlos. Vamos. No podrán detenernos. Es el momento. Atacad. Estad atentos. Pasa algo. Un asesinato impecable. Así se hace. Que no se os suba a la cabeza. Aún hay trabajo que hacer. Cúrate. La fuente de sanación está justo ahí. No merece la pena morir por mí, soldado. Ve a curarte y vuelve aquí. Reclutando a unos mercenarios. Parece que necesitáis mis habilidades. Voy a ayudar. Regreso a la base. Necesito evacuación. Genial. Aliado caído. No os despistéis. Aliado en apuros. Vayamos en su ayuda. Ah, chicos, me vendría bien algo de ayuda. Necesito ayuda ya. Deberíamos atacar aquí. Destruid el núcleo del enemigo. Vayamos a por un campamento de mercenarios. Ataquemos este fuerte. Deberíamos tomar esta torre de vigilancia. Tomemos el objetivo. Deberíamos capturar eso ahora. Recoged esas cosas. Necesitamos eso. Cogedlo. Rápido. Algo va mal. Cuidado. Vayamos ahí a defender. Defended el núcleo. Defended nuestro fuerte. No dejéis que caiga esta estructura. Defended esta estructura. Rápido. Nuestra misión, mantener al aliado con vida. Defended a nuestro aliado. ¿Entendido? Alejad al enemigo de nuestra torre de vigilancia. Destruid este objetivo. Este edificio es nuestro objetivo. Destruidlo. Centraos en este enemigo. El enemigo se ha sacado un as de la manga. Destruidlo. Mi enemigo ha desaparecido. Estad alerta. El enemigo ha desaparecido. Eso no puede ser bueno. Que alguien elimine a ese héroe. Adelante. Voy para allá. Retiraos. Nos reagruparemos más tarde. Retiraos. Muy bien. Que comience el transporte. Preparad el paquete para el transporte. Vale. Hora de entregar. Acudid al punto de entrega.